¿Qué pasa con los argentinos? Subsistir, algo que está confirmando esta encuesta que habla del 57% de los argentinos que recurre a sus ahorros para afrontar gastos mensuales. De este informe, de cómo fue hecho y de los resultados del mismo, vamos a hablar con Mariela Mosjulski, que es CEO de, es fundadora, CEO fundadora de TrenCity, esta consultora que hace este tipo de encuestas y relevamientos habitualmente. Mariela, Paula, te saludas, mucho gusto, buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Bueno, contanos este informe, cómo fue elaborado, una muestra de cuántos datos, digo, qué otras cosas se pueden desprender más allá de este título, que es importantísimo. Sí. Sí. Un dato bastante nuevo, un 57%, como bien decías, está recurriendo a sus ahorros, pero para pagar los gastos más habituales, más esenciales. No son ahorros para decidir hacer un viaje o para alguna situación, digamos, eventual, es para ir todos los meses pudiendo mantener el nivel de vida que cada estrato de nivel socioeconómico tiene. En algunos casos puede ser para ayudar a hacer la compra mensual, para poder pagar los gastos de colegios, de movilidad, de prepagas. En otros casos es para poder mantener el costo de vida de un nivel socioeconómico más alto, tal vez con expensas altas, con colegios que aumentaron sus cuotas. Entonces, lo que vemos es que es transversal en toda la pirámide de nivel socioeconómico, sean ahorros más grandes o más pequeños, están teniendo que recurrir en un 57% a estos ahorros para mantener el nivel de vida. A pesar, perdón, a pesar de esta época del año en donde se cuenta, por ejemplo, el medio guinaldo en el mes pasado o, según el gobierno, la desaceleración en los números de inflación. Pero lo cierto es que hay un contexto de recesión, ¿no? Para leer todos estos datos. Claro, el tema es que todavía no se pudo recomponer, los arayos no pudieron recomponer todo lo que implicó esta inflación acumulada. Entonces, el medio guinaldo también se usó para estos gastos más esenciales. Todavía no se ve este efecto de la desaceleración de la inflación. Además, estamos en un momento donde hay muchos aumentos de costos, de temas que son esenciales, como colegios, por ejemplo. Y esos son, además, los gastos que más duele tener que recortar el colegio de los chicos, la prepaga, bajar de plan o cambiar de empresa. Y la comida, Mariela, ¿no? Te quería preguntar, y la comida, porque justamente va en consonancia el estudio de TrenCity con los números de la UCA, ¿no? De la pobreza, que siguen arrojando más del 50, 55% de índice de pobreza, otro tanto de indigencia, que no se llega a comprar el alimento para subsistir. ¿Qué números tiene? Y en ese sentido, este informe, ¿de qué habla? ¿De que la gente deja de comprar cosas esenciales o trata de emigrar otras marcas? ¿Qué estrategias se usan? Bueno, un poco de cada cosa. Es una multiplicidad de estrategias. Por un lado, ir probando marcas, segundas marcas, terceras marcas, marcas propias. En muchos casos, un 76% dijo que probó o consumió alguna segunda marca. Esto puede ser una advertencia para algunos, una oportunidad para otros, para otras marcas. De todas formas, las marcas más queridas, más familiares, sobre todo en algunas categorías que se defienden mucho, como los lácteos, pañales, etc., se trata de mantener las marcas, pero tal vez se van espaciando los consumos o se van alternando. También lo que vimos es que van tratando de restringir algunos otros consumos que no se consideran esenciales, como muchos ya se habían restringido, gimnasios, estacionamientos, peluquerías, esos pequeños placeres que son importantes para cada nivel socioeconómico. Pero lo más preocupante, y en sintonía con esto que decías de la pobreza, es que hay un segmento importante de clase media que tiene todos los valores culturales de la clase media, pero hoy están teniendo un bolsillo de pobres, una clase media con bolsillos de pobres que está cambiando, por ejemplo, la carne de vaca por carne de cerdo, por carne de pollo, o por más cereales, más legumbres, y buscando siempre la manera de estirar el ingreso. En algunos casos también es buscar financiación, hay muchas familias que están endeudadas, o buscar dejar el ingreso un tiempo más largo en las billeteras virtuales, eso también lo estamos viendo, o juntarse entre varios para ir a hacer una compra cada uno con su cuenta DNI, o las ferias, todo eso que se veía ya desde hace un tiempo, las compras comunitarias, las compras en mayoristas, y todo este tema exige también a la gente toda una investigación previa, tanto al caminar, digamos, físico, como informarse a través de internet cuáles son los días de descuentos, con qué bancos, con qué tarjetas, y entonces también se va recurriendo a una multiplicidad de canales de compra, comprar un poco en el almacén, un poco en el supermercado, un poco en el e-commerce. Es una operación de inteligencia, prácticamente se necesita tiempo para estar discriminando también precios, y no todo el mundo tiene el tiempo y la disponibilidad para hacerlo. Te quería preguntar algo que viene, me parece, también desprendido de este informe, y es la necesidad de información de gente que nos ayude a entender la economía, y aplicar estrategias, gente, por ejemplo, que haga influencia en redes, entendida en la materia, que te ayude en este tema, ¿o no? Sí, eso es muy interesante porque incluso los más jóvenes están muy interesados por aprender de educación financiera, cómo hacer rendir más los ingresos, cuáles son las mejores alternativas, por supuesto que los adultos también, pero los jóvenes desde muy chiquitos ya están entendiendo que en este mundo y en esta coyuntura es importante poder entender cuáles son las mejores alternativas, poder entender qué implica tener, por ejemplo, los intereses de la tarjeta, qué hay, cuánto hay que pagarse, hay que pagarla toda, si hay que financiarse, cuáles son las mejores maneras de financiarse, y otro tema también importante, y hablando de lo que decías del tiempo, es que también se está buscando tener otro ingreso, tener un segundo ingreso, que puede ser siendo chofer de alguna de las aplicaciones, o buscar algún trabajo de medio tiempo, entonces el tiempo es muy importante, el tiempo es dinero y tener que ocupar tanto tiempo para poder buscar la mejor promoción, o dónde está el precio correcto, o dónde tengo que comprar una cosa y dónde tengo que comprar la otra, es muy desgastante. Este estudio fue sobre una muestra de 500 casos, decís en dónde, y en qué estratos sociales diversos, en qué lugares. Sí, es representativo de la población, lo hicimos en las principales ciudades de todo el país, y en todos los niveles socioeconómicos, por supuesto, que se puede hilar fino, y buscar cuáles son las diferencias en cada nivel socioeconómico, pero esto es un resumen representativo de lo que ocurre en la mayoría de los hogares. Y hay un resultado que me gustaría que me cuentes, que tiene que ver con la preocupación a futuro, a la economía a futuro, y que es contundente, 9 de cada 10, ¿qué opinan al respecto? Sí, 9 de cada 10, ve que cree que la economía está, digamos, está muy preocupada por la economía, que estamos en un mal momento, que la preocupación por la economía justamente es la principal preocupación, y que cree que además el 95% de la situación del país es regular o directamente mala. Y ustedes analizaron también estos eventos de ofertas en el e-commerce, como el hot sale, por ejemplo, y esa serie de eventos, en donde también analizaron un dato interesante, ¿no? Hubo un incremento, pero ¿hacia qué rubros? Justamente hacia los productos más esenciales. No fue usado, como en otros momentos, casi exclusivamente para algún bien durable, por ejemplo, electrodomésticos. Se usó mucho más para productos esenciales, para los productos del día a día, de la canasta básica. Eso también fue un indicador que nos mostró la necesidad que había de poder contar con alguna ayuda para la economía diaria. Con lo cual, Mariela, el análisis hacia grandes rasgos es que la que está recortando más cuestiones es la clase media, la que aquel en algún momento se daba gustos. Esto de dejar el gimnasio y la peluquería o ir en grupo a buscar las ofertas, bienes comestibles, es la que más estrategias está aplicando para llegar a fin de mes. Y la clase es que ni siquiera puede alimentarse, bueno, ¿de qué echa mano? Bueno, eso es otro dato interesante y preocupante, por supuesto, porque en los niveles más altos es tal vez dejar de hacer un viaje. En los niveles medios es cambiar de marcas, alternar, probar segundas marcas, espaciar las compras, ticket promedio más chico, cambiar carnes por legumbres. Pero en los niveles, los estratos más bajos es directamente dejar una comida, que en general es el almuerzo. Y, bueno, ese tema obviamente es preocupante, ¿no? Por la nutrición y por lo que puede implicar en los niños en el desarrollo. Lo que se hace es priorizar la alimentación de los más chicos, pero en muchos casos implica directamente no poder hacer la cantidad de comidas diarias que son necesarias. Mariela Morciulski, CEO, fundadora de TrenCity. TrenCity, decías habitualmente, estos estudios, ¿están trabajando en alguna temática relacionada siempre al mundo de la economía? Sí, estamos constantemente relevando cuáles son las preocupaciones de los consumidores, cómo se relacionan con las marcas, con cada una de las categorías, qué pasa con los distintos rubros, cómo van cambiando las cosas tanto en cuidado personal como en temas de limpieza y hogar, o alimentos, qué cambios y qué ecuaciones simbólicas realizan para elegir una marca y dejar otra, y cuáles son las oportunidades que tienen las marcas en este contexto. Porque las marcas que logran acompañar con distintas estrategias, con distintas iniciativas, estos momentos críticos, son las que llegan a ser recordadas, queridas, por justamente haber estado presentes en el hogar en un momento más difícil. Y hay muchas marcas que los consumidores no quieren resignar y están atentos a ver de qué manera pueden seguir teniendo accesibilidad a estas marcas que tienen más cercanía. ¿Marcas nacionales, internacionales? En ambos casos, pueden ser marcas multinacionales o pueden ser marcas nacionales también. Entonces son momentos donde hay oportunidades para pensar creativamente de qué manera acompañar. También son momentos donde puede haber amenazas, porque si se prueban marcas, segundas marcas que dan buen resultado, tal vez se las adopte por más tiempo, no solamente hasta que termine esta crisis, que esperemos que termine. ¿Ayudó en algo, contribuyó en algo en esto, en la apertura de la importación? Bueno, todavía esto no lo tenemos tan medido. Tiene que pasar un poquito más de tiempo para ver qué marcas adoptaron de las marcas que pueden estar llegando. Lo que nosotros medimos aquí fue más el tema de cómo manejan su economía familiar, cómo evalúan la economía del país, cómo creen que van a estar a futuro y, bueno, cuáles son las resignaciones. Claro. Mariela, muchísimas gracias por este contacto y por compartir los resultados del informe de TrenCity. Gracias a ustedes y buenos días. Buen día. Mariela Molsky, sí, fundadora de TrenCity, entonces, con respecto a este informe, cuyo título, pero mucho más rico es todos los datos que arroja, lamentablemente rico en cuanto a datos, pero tremendo en cuanto a lo que significan esos datos, es que el 57% de la población, en una muestra representativa a nivel nacional, utilizamos los ahorros para llegar a fin de mes. Gracias.